Es increíble la manera en la que funcionan las cosas. Ahora que estoy pasando un mal momento por el fallecimiento de mi padre, es un gran alivio tener a alguien en quien apoyarme. Alguien tan comprensivo y amable como la señorita Blanche. Me pregunto ¿qué he hecho para tener tanta suerte? ¿Que he podido encontrar una gran amiga en mi jefa? A veces incluso me olvido de que es mi patrona, lo cual es un error, supongo. La verdad es que ella se ha convertido en el nuevo centro de mi vida. No puedo creer que me haya podido quedar dormida en casa de mamá, dejando a Blanche sola toda la noche. Ella dice que no está decepcionada, pero yo sí lo estoy. Blanche es mi mayor responsabilidad. No puedo abandonarla. Cuando vuelva a casa y la vea, creo que no volveré a dejarla a ella ni a la casa. ¿Qué fue de Blanche Hudson? De La Verna G. Maine. Con dirección de La Verna G. Maine y edición de sonido a cargo de Karen Muñoz. Narración Íñigo Senosiain. Intérpretes Susana López Campos en el papel de Blanche Hudson. Julia Gallego como Lynn White. David F. Tabla como Dan White. Capítulo 11. No estoy muy segura de qué deba ir. Oh, vamos, Lynn. Es viernes por la noche. Has querido ver esta película desde que salió, e incluso antes. Y si hay algo de lo que sé bastante, es del negocio del cine. No puedes perderte esta película. Lynn se dio la vuelta frente al espejo de cuerpo entero para mirar directamente a la mujer mayor en lugar de hablarle a su reflejo. ¿Pero recuerdas lo que pasó la última vez que te dejé sola por la noche? Blanche sacudió la cabeza con cansancio. No volveré a caerme de la silla. Lo prometo. Pero no me siento bien dejándote sola. Lynn trató de razonar con ella, sin importar que en ese momento no quisiera nada más que ver la nueva película de Angela Lansbury en el cine local. La verdad es que debería salir más, Lynn. Blanche no se retractó. Eso es algo en lo que tu madre y yo estamos de acuerdo. Aunque no creo que ella me encontrara muy competente. Oh, no, señorita Blanche. Lynn respondió con pasión. Ella te adora. Me lo dijo ella misma justo antes de que se fueran en el taxi. Es que no se le da muy bien conocer gente nueva. Creo que es algo de familia. Además, creo que estaba demasiado asombrada como para esforzarse mucho. Espero que no te hayas llevado una mala impresión de ella por eso. Por supuesto que no, querida. Le aseguró Blanche. Creo que es una mujer muy buena. Y no me importaría tenerla cerca de vez en cuando. El rostro de Lynn se iluminó con una amplia sonrisa. Oh, señorita Blanche. ¿Lo dice en serio? Preguntó, corriendo hacia la mujer sentada. Por supuesto que sí. Respondió Blanche con aire despreocupado. Ahora, ponte en marcha o no estarás allí antes de los créditos finales. Lynn le envió otra brillante sonrisa antes de que desapareciera por la puerta. Blanche estaba segura de que no le volvería a pasar nada tan desagradable ahora que Lynn había vuelto a salir. Pero tuvo una sensación de malestar en el estómago una vez que escuchó que llamaban a la puerta principal. Blanche se giró para atravesar la sala de estar y salir al pasillo, preguntándose quién le estaría llamando hasta ahora tan tardía. Miró brevemente la ventana de la cocina. Ya estaba oscuro afuera. Lynn nunca llamaría a la puerta. Ella tenía su propia llave y también sabía que ésta tenía timbre. Blanche detuvo su silla junto a la puerta y escuchó. Los impacientes golpes sonaron de nuevo, sorprendiendo a Blanche y haciéndola saltar ligeramente. ¿Quién anda ahí? Preguntó en voz alta, pero no hubo respuesta. Un momento después, hubo golpes de nuevo. Blanche no sabía muy bien qué la había poseído para estirar la mano y girar la llave en el ojo de la cerradura. No estaba exactamente asustada y la persona detrás de la puerta podría haber tenido una emergencia por lo poco que sabía. Pero naturalmente, ese no fue el caso, ya que justo cuando desbloqueó el cerrojo, la puerta se abrió de golpe y un joven entró en el pasillo. Era de mediana estatura, pero en su posición actual Blanche se sentía bastante pequeña en comparación con él. Su joven rostro no era muy desagradable a la vista, pero en ese momento estaba fruncido en un ceño bastante poco atractivo. Cuando el extraño se inclinó un poco más cerca, Blanche se hundió en su silla y una repentina y desagradable sensación de temor se apoderó de ella. ¿Eres Blanche Hudson? Preguntó claramente, entrecerrando los ojos. Blanche tardó un rato en encontrar su voz, pero cuando finalmente lo hizo, encontró suficiente coraje en sí misma para preguntar. ¿Quién lo pregunta? El extraño se agachó de repente y golpeó con las manos los reposabrazos de la silla de ruedas de Blanche. La actriz saltó, mirando al hombre ahora con puro miedo en sus ojos muy abiertos. Pero curiosamente, la expresión del hombre había cambiado. En sus ojos, Blanche pudo detectar un leve atisbo de alegría. ¿Yo? Respiró con una amplia sonrisa. ¿Entonces lo eres? Si era posible, Blanche estaba aún más asustada por esa forma de actuar, tan seguro de sí mismo. En silencio asintió con la cabeza, manteniendo los ojos fijos en el rostro del hombre. Bien, dijo el extraño, permaneciendo en su posición amenazante por un momento y finalmente alejándose de Blanche mientras se giraba para mirar hacia la sala de estar y la cocina más allá. Mientras él permanecía allí y estudiaba la vista de la habitación limpia e iluminada, Blanche se recompuso y se alejó un poco del hombre. No podía precisar por qué resultaba tan inquietante, aparte de que había irrumpido en su casa sin una invitación y que sabía su nombre. Blanche respiró entrecortadamente y, tratando de ocultar su temor, preguntó vacilante. ¿Qué quieres? El hombre no se giró para mirar a Blanche, sino que mantuvo la mirada recorriendo la habitación. Quería ver cómo estaba mi hermana. Los pensamientos de Blanche inmediatamente se dirigieron a la visita de Lynn y su familia dos días antes, y estaba segura de que este hombre no había venido con ellos. Es una casa muy bonita, tal como dijo mi mami. El desconocido se volvió para mirar a Blanche por encima del hombro. Ella estuvo aquí antes de ayer con Susy y Tommy. No me llevaron. Me porté bien y me quedé en casa como me dijeron. Había algo en su forma de hablar que le recordaba a Blanche a Jane. Y era una parte de ella por la que no sentía ningún afecto. La forma en que dijo, me porté bien, llevó a Blanche a cuando Jane había dicho que solo quería que todo fuera agradable. Blanche se estremeció ante la idea. Pronto se dio cuenta de que cuando el silencio se había apoderado de ellos, el hombre se había vuelto para mirarla deliberadamente. Su rostro ahora tenía una expresión pensativa, y Blanche se preguntó si le haría daño pedirle, muy cortesmente, que siguiera su camino. Y como si hubiera escuchado sus pensamientos, el extraño desvió su mirada penetrante y salió, dejando la puerta abierta mientras cruzaba la calle hacia un gran pácard negro. Blanche dejó escapar un suspiro sincero que no se había dado cuenta de que había estado conteniendo. A pesar de que el hombre en realidad no había hecho nada para amenazarla físicamente, Blanche se sintió completamente conmocionada por el encuentro. Después de escuchar con tensión los sonidos del auto que se alejaba, corrió y cerró la puerta de golpe. Les hemos ofrecido ¿Qué fue de Blanche Hudson?